¿Has aprendido a interpretar las profecías del libro de Daniel? ¿Compartiste con otros estas maravillosas enseñanzas? Entonces, no puedes perderte nuestro último tema. Las profecías de Daniel Al descubierto En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. En línea, con Oliver Coronado presenta El último mensaje de Daniel Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este sábado, 16 de julio de 2022, a las 16 horas de Venezuela El último mensaje de Daniel Comparte y estudia con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!